¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Super Smash Bros. para Wii U y esta vez nos vamos a centrar en el último hicimos retos a la carta y hoy vamos a hacer eventos. Deciros que el modo de juego eventos lo he podido jugar ya un poco y veréis algunos eventos ya desbloqueados. Vamos a jugar con Pac-Man, bueno con Pac-Man no porque en el modo de retos no se puede elegir personaje. Como veis no tengo muchos retos hechos, pero vamos a hacer por ejemplo el primer reto que hay. El primer reto que hay es este. Primero vamos a poner los dos archienemigos de Mario han unido sus fuerzas para acabar con el fontanero. Dales una buena tunda. Tenéis la bonificación completa sin reducir ningún daño que es un poco muy difícil y desbloquear y desbloquear este personaje. Ruta secreta a Falco. Pero ya le hemos desbloqueado antes así que puedes derrotar a Bowser y a Donkey Kong con Mario. Y son retos así. Mata de esta forma a no sé quién. Bueno, ya se acabó. Es que sois unos pedazos de mastodontes los dos, macho. Ahí. A ver... ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! Bueno, ya estamos. ¡Fuera! ¡Fuera tú también! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, que cabrón! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrones! ¡Fuera! Bueno, la que me está dando... ¡Uuuu! ¡No me ha matado de milagro! ¡Fuera! ¡Fuera los dos! ¡Mario! 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 ¡Venga, Mario! ¡Hostias! Que ahí te han pillado, Mario ¡Dios! ¡Que se ha vuelto más gordo todavía! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡A tomar por culo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Fuera los dos! Bueno, como veis ya me lo he pasado Vamos a hacer... ¿Qué reto era este? Vamos a hacer uno de los que no he... Pero aquí el único experto en llamas eres tú ¡Uf! ¡Era... Me costó mucho No me lo he pasado porque me suelen matar en este... ¡Quita! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Venga, ahora Lucario! ¡Uf! Como me dé con el pincho ese voy a flipar ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Puto ataque Ese es el puto ataque de Charizard Que no me gusta nada Voy a intentarlo otra vez Es el mismo... El puto... Ese ataque O sea, no se para O sea, se para hasta... Si lo haces en medio del ring Se va a... Pues... Eso A la... Justamente Afuera del ring Si lo haces desde el principio Pues si lo haces desde el principio O se para cuando llega Algún enemigo Pero mira Para hacerlo Para hacerlo aquí en el borde No es Uy, que me mata ¿Por qué rompes una roca? ¡Afuera! ¡Venga, Lucario! ¡Ven aquí! ¡Chile! ¿Ves? ¡Buah! Si lo combino así Sí ¡Eh! Que te doy con el pincho Moruno Pero sí le he dado ¡Toma! Toma el porculo ¡Uh, Pikachu! ¡Qué ganas te tengo! ¡Fuera, Pikachu! ¡Fuera, Pikachu! ¡Ahora, qué cabrón! ¡Ay, ay, ay! Menos mal que han puesto la roca ¡No, qué! ¡Te reviento! Pero, ¿te quieres morir? Pikachu de los huevos ¡Ay, madre mía! ¡Me cago en el Pikachu! ¡Y su puta madre! Encima Me está reventando ¡Fuera! ¡Hombre, ya! Lo que no conseguía Era hacer la bonificación Bien Champiñón venenoso Toma ya Vamos a ver Este Demonios amarillos Mi viejo enemigo Yellow Dream Se ha aliado Con nuestros monstruos amarillos Será obra del Doctor Tal Completa en 90 segundos O menos Normal o difícil ¡Joder! Venga, vamos a ello Con Megaman Que se me da como el culo Porque Los golpes de Megaman No me parecen muy contundentes A mi parecer, ¿eh? A mi parecer O sea ¿Me tengo que pegar? Joder, Pikachu Sí que es gordo, ¿no? ¡Fuera! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! Ah, que encima Ah, que es Que va por vida Vale, vale, vale No es de tirar Es de vida Hostia Ahora, ahora Ahora sale El puto Pac-Man Guay, es que encima ¡Es que me cago en todo! ¡Pikachu, muérete! ¡Me cago! ¡Joder! 90 segundos Se ha dicho ¿No? ¡No! ¡Oh, qué putada! Se ha muerto ya uno ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera! Joder Joder, qué difícil, macho Si es que no a ti, no ¿Me quedan? ¡Buah! Me ha matado Nada, nada, nada Este Este Lo intentaré A solas Porque si no Se va a hacer muy Muy loco El 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 gameplay Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Este El tamaño no importa Vamos a ver Cuanto Completan en 60 segundos O menos Cuanto más grandes son Más pesados caen Y Y con Olimar Contra Bowser, supongo O contra los tíos más gordos del juego ¡Venga, que voy! ¡Toma! ¡Bueno! ¡De una hostia! ¡Cáete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Pikmin freno más Más ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vámosla! Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos este Que este es Con Sonic La visita Esto es Completa En 25 segundos O menos Difícil Pero Ah, en difícil Ya está La bonificación O sea, si me lo paso En el tiempo que me lo pase Me van a dar el Me van a desbloquear el camino ¿No? ¡Que voy! ¡Dios! ¿Cómo corre el Sonic? ¿O no? Pero, 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 pero Pero que les han subido la velocidad Pero mazo, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vámonos fuera! ¡Que voy! ¿Voy? ¡Oh, voy, 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 voy! ¡Fuera! ¡Oh, me he caído! ¡No, no, 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 no! Bueno Me, me, me he caído Vamos a intentarlo otra vez Era una locura, ¿eh? Es una locura Este reto, ¿eh? A toda hostia que van ¡Allá que voy! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Madre mía, qué locura! ¡A tomar por culo! ¡Fuera! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que no veo! ¡Qué cabrón! ¡Buah, es una polla! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Falcón, ven aquí! ¡A tomar por saco! ¡Nuevo récord! Me lo he hecho en 25 segundos Ni de coña Vamos por abajo La princesa se ha olvidado De sus modales Y está en la gresca Pues nada, vamos Allí con Zelda Vamos a jugar con Zelda Lo bueno de este modo Es que te hace jugar Con mogollón de jugadores O sea, de mogollón de luchadores Y vas pillando Cuál se te adapta Más a tus posibilidades O sea Link Link y Zelda Contra Contra Mario y Peach ¡Ven aquí! ¿Por qué pego con brillitos, tío? ¿Por qué? Bueno, ya Mario ya se ha ido a A cascarla Además, jugamos en casa ¡Ven aquí, Peach! ¡Pitch! ¡Fuera, hombre! A tomar por culo ¡Hala, ya! Piedra embrujada Curación bolas más ¡Hala madrina! ¡Uf, Samus! Vamos a ver Dos heroínas Tan distrías como la noche del día Pero solo una puede quedar Bueno, esto es Spoiler total Porque Sheik es Zelda Contra Samus Y Samus Zero, supongo ¡Listos, ya! ¡Oe! Cómo te flipan, ¿no? ¡Oh, qué cabrón! Y no le doy ¡Joder! Se queda ahí el ¡Hola, qué cabrón! Pero ¡Wow! Uf, qué hostia me ha dado ¡Joder! 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 ¡Hala! Toma por culo Y ahora Samus O sea, Samus Zero Que es Samus y la armadura ¡Viva! 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 ¡Hala! ¡Viva! A ver, joder, toma, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, eh, toma monedakas, uff, y esta, la Vengadora Intergaláctica, ha llegado a la hora de vengar a sus padres, bueno, vamos, vamos a hacerla, la primera vez que juego contra Samus, o sea, con Samus, vale, ¡oh! Uff, madre mía, ¡oh! Fuera, hostias, el puto dinosaurio este, bueno, que no me acuerdo cómo se llama, sé, sé quién es, ¡oh, oh, oh! ¿Y qué tengo que matar al... al bicho, ahora? Sí, pues no sé qué vida tiene el bicho este. ¡Joder! Ahora tengo que matar al bicho este, me cago en la leche, lo que no sé es cuánta vida, sí, sí, ¿no? Uy, a lo mejor hay que tirarle a este. ¡Fuera! Pues sí, había que haber matado a los dos, y los he matado. Y ya está, ¿no? Vale, pues queda por aquí, retos por aquí, retos por aquí, y bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo, bueno, el capítulo, el capítulo sobre el modo retos de Super Smash Bros. para Wii U. Lo siguiente, a ver, vamos a ver, vamos a salir del modo retos de lo siguiente, el estadio, os enseñaré un poquito del estadio, y luego ya, pues creo que me dedicaré, pues, eso, a... Pues enseñaros partidas online, algún personaje así que se me dé bien, alguna partida de vez en cuando, de, venga, una partida con este personaje, una partida con este otro personaje, y los que vaya desbloqueando, pues enseñarlos un poquito, y bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo, el capítulo del modo retos para Super Smash Bros. de Wii U, así que si os ha gustado, dadle a like, y nos vemos en el próximo, ¡Adiós! ¡Gracias!